¡Hola Bandar! Vamos a grabar el penúltimo de Dead Space Otras alternativas Creo que fue muy rápido este juego 9 horas son... bueno 8 horas y media suena razonable para acabarlo Entonces este... Vamos a ver qué pasa Se murió el negrito Este... ya se murió el viejo loco de la religión Creo que ya tengo el máximo de la armadura Clark, me estoy acercando al hangar del transbordador Debe... debe encontrar el camino hacia la plataforma de carga Allí es donde guardan la efigie Hay un montacargas que puedo usar para traerla hasta el hangar Por favor, tiene que ayudarme Es la única salida Ok, viejito loco, vamos a vender primero Ajá, ajá, los botiquines no El semiconductor de rubis y siloveno El de oro también Esta hueá también Y las municiones no Ay, güey, pero no compré nodos Ups Tienes 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 A ver, para la cortadora de plasma Un chingo Tienes 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 Para la horno para la cierra trituradora Bueno Mejoro lo que más ocupe por eso pinche madre pero aquí dice que es para acá voy a guardar aquí, ya saben mis medidas de protección que luego igual terminan valiendo pero vamos a dar chingados fue ese grito ok, es una que vienen menos ya que chingados eso es, gimme money gimme money parece que es por ahí pero no voy a dar el lujo de revisar primero que hay por acá no hay nada ah si mira, ya hay un nodo no hay nada por acá hay más casilleros hay un chingo de cosas no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Aquí, vámonos. Uh, le fije. Ah, uah. Ok, ya escuché que algo viene. Oh, no manches, ¿qué es eso? Un pinche pentáculo. No, 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 corre Isaac. Oh, no. Ok, creo que debo estar más atento Un poquito, sí, sí, sí Casi me hacen un pinche buque Bueno, no casi, me lo hicieron Literal ¿Algo? No, no, dejen nada A ver, en lo que hace la recuperación de esta madre Voy a recuperar Ya vi que ir por el centro es peligroso ¡Muere, perro! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a ver Pues dame municiones, dame municiones, mene ¡Ey! Vamos a usar cierras Ya que me están dando un chingo de cierras ¡Pero, corre, corre! ¡Isas eras! ¡Aris! ¡Ah! ¡Gracias! OK, yo casi no funciona. Ah, ya ya había munición ¡Ah, no mames! Se dejaron venir todos Otra vez ¡No! ¡Uy, mira mi torta! ¡Bueno, ya chingó a su madre! ¡Beleza! ¡Bueno, ya chingó a su madre! ¡Bueno, ya chingó! ¡No! 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 ahora si ni recogía el pinche nodo entrega del cargamento 782 se requiere el módulo cinético para el transporte legal mamadas que mamadas ok, bueno, mate con un tiro y me dejo te daré de pronto no, 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 no ah no se murió el desgraciado aunque no uy, uy, tengo que morir este wey no, si, que vivo vamos a recoger el nodo vamos a agarrar el villano recógelo Isaac corre, 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 corre Enfrenarse, nene Enfrenarse Bueno, avance casi todo Avance casi todo Entrega del cargamento 782 En la plataforma de lanzar Nuevo Al menos Nuevo Esos son los pinches cargadores Para vaciárselos todos Vámonos de regreso Que wey, dejé ahí uno cerrado Voy a bajar a revisar Y dejé dinero aquí Vámonos 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 Incorporadora de plasma Todavía no hace falta Pero no hay ninguno así Como que me convenga Vemos los inet De estabilización Y para La tituradora No El reflejo de impulsos Ya está al tope Vamos a mejorar El cañón lineal En la capacidad Así es para acá Vamos a darle El ascensor vuelve a funcionar Ve a la plataforma del hangar Y sube la eficiente El transbordador Me dirijo hacia la cubierta de vuelo Dios Allá voy Deseame suerte Uy, no era para acá Ya dije a huevo Un pinche misión súper rápida Rápido Rápido Ya vamos a revisar Créditos Ya no hay nada Y Y Y En segundo baño Creo que ya Tampoco hay nada Bueno es para allá Ah chinga Regresé al inicio Del juego Creo que sí Sí, mira Aquí es donde Se murieron Los otros dos Güeyes Se han detectado anomalías Uniriosas Cuarentena Oh no 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 Cuarentena Cuarentena Esquerosa madre Pero ahí No puedo encontrar Mis pinches Mejoras No mamas Tengo un chingo De salud Esto no lo ocupo Voy a ocupar El cañón lineal Ya que tengo Un chingo De municiones De esa hueá Ahora vamos a ver Acá Porque acá No entré Alguien Perfecto Atracaré El transbordador Hay que tener Mucho cuidado Mucho Buenas Despedida Hago descender El transbordador Los controles De carga automática No responden Desactiva La gravedad De la plataforma Del hangar Y coloca manualmente La efigie Directamente En la parte inferior Del transbordador Si era por aquí No era por aquí No era por aquí Ay no sé Ah mira Tengo que bajar Corre Isaac Corre Corre Como por acá Está la otra Puente Entrando en zona De gravedad 0 No dice Que es para allá O acá hay una cajita Juego Más munición Linear Ventajas de la gravedad 0 O sí O sí O sí ¿Dónde? 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 Genial Malditos Por falta Tranquilos Anuna Guás 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 ¡Gracias! Venga chinga, no se movió. Es que no sé por qué no lo avienta normal. Vergas, que vergas, que vergas ha pasado. ¡Gracias! 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 que haya que moverlo otra vez no hay más perros ya eran todos ah con que ahí estás no se muere vemos que no se moría perro yo estoy en posición pero sigo teniendo problemas con los malditos controles de carga isaac restablece la gravidad de la sala si podré subir a bordo a la efigie tur-tun-tun-tun-tun tur-tun-tun tur-tun-tun-tun tur-tun-tun-tun subiendo cargamento 7-8-2 La gente está a bordo. Por favor, venga conmigo. Juntos podremos detener la agnosis colectiva. Terminar con esta pesadilla. Por fin. Yo, ahora que. Ahora que. ¿Dónde vamos a viajar en la navecita? Por aquí. ¡Corra! ¡No perdamos tiempo! ¡Hagámoslo! Sí, a huevo. Ya sabía. ¿Se lo mató? Espera. Ven. ¿Dónde vas? Espera. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Lo siento, Isaac. Pero no podía dejarte seguir con esto. Supongo que debo agradecerte que encontraras la efigie. Lo conseguimos sin la ayuda del USM Valor. Gracias por ayudarme a encontrarlo. Mi departamento ha buscado este lugar durante mucho tiempo. Lo que Kai no sabía es que fue algo que me gustó. El planeta entero era un gran experimento. ¿La efigie? ¿Esa reliquia divina? Obra del ser humano. La reprodujeron hace unos 200 años a partir de la efigie verdadera. Un artefacto alienígena recuperado en la Tierra. Lo desenterraron, lo estudiaron y lo reprodujeron. Lo trajeron a Eji-7 y lo activaron. ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas. Sellaron el sistema. Pensando que nadie se enteraría. Pero entonces te efe de la pata y empieza a destrozar el planeta. El experimento seguía vivo. Kai tenía razón acerca de la agnosis colectiva. La efigie la mantendría a raya, pero eso no importa. ¿O sí? Ya tengo la efigie. Y todo este sistema se puede ir al infierno. Si te sirve de consuelo, hiciste un gran trabajo. Ya nos veremos. ¿O no? Isaac, soy Nicole. Necesito tu ayuda. Ayúdalos. ¡Ya! Estoy... Estoy en la sala de control de vuelo. ¡Date prisa, Isaac! ¡Por favor! ¡Te amo! Con la pedorra esa nos engañó. Mató al único... Bueno, uno de los únicos güeyes que yo creo ayudó bien en el juego. Con la pedaña. ¡Ayúdalos! ¡Ayúdalos! ¡Que niña! ¡Mojo! ¡Así estẒ Say! ¡Ayúdalos! De hecho, voy a salvarla. No. 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 Eres... Eres tú. Nunca creí que volviéramos a estar juntos. Dios, lo siento, siento mucho lo que hice. Nunca quise hacerte daño. Tienes que traerlo de vuelta, Isaac. Desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Ok, creo que voy a guardar. Oh, demonios. Déjenme guardar. No. Isaac, ¿se puede saber qué estás haciendo? Cometes un gran error. Esto no ha acabado. Cápsula de escape lanzada. Transbordador de tripulación USG-09. Repito. Expulsada cápsula de escape. No importa. En su destino no está escapada. En su destino no está escapada. Aquí viene. Reprogramaré el transbordador para que vayamos a la colonia. Estamos muy cerca, Isaac. Ahora vete. Sube el transbordador. Te veré allí. Ok. No puedo guardar. No puedo guardar. Oh, no puedo guardar. He cagado a uno. Me acerco y esas madres se prenden. Ábreme estúpida. Ahora sí ya puedo guardar. ¿Por qué ha decidido evitar que vayamos a chinese? Si. No puedo guardar. ¿Cómo habrá pasado a esa estúpida sin que le hiciera daño a esa madre? Una buena pregunta Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora? Ah, chinga Estás haciendo lo correcto, Isaac Por fin estamos juntos Como siempre debió ser Sabía que regresarías a buscarme Nada nos podrá parar Ya está el capítulo 11 Lo voy a cortar aquí Para ya ser el último Ya, 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 ya Ya la chingada Déjenme sus opiniones ¿Les parece que el güey ese debía morir? No sé, o sea ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que el güey ese sí merece así como Aunque estuviera pinche loco Salvarse Pero, pues bueno Lo cortamos por aquí Ya saben, un like Suscribirse Activen la campanita Eso ayuda a que les notifiquen de mis videos Pero bueno ¡Nos vemos!